Un joven profesor de la teología de la fe recibió a sus alumnos en su primer día de clases en la universidad. Ese día conoció a Alberto. No estaba preparado para un estudiante como él y de inmediato lo catalogó como un estudiante problemático. Alberto resultó ser ateo y no sólo eso, sino que constantemente se burlaba y objetaba sobre la posibilidad de un dios que amaba incondicionalmente. Alberto fue un dolor de cabeza para el profesor. Al final del curso, cuando entregó su último examen, Alberto le preguntó en tono burlón al profesor. ¿Usted cree que encontraré a Dios algún día? El profesor respondió sin mirarlo. No. El joven estudiante lo miró con sorpresa y dijo. Pensé que esa era la creencia que nos vendía a todos sus alumnos. Alberto se disponía a salir del salón cuando el profesor. El profesor lo llamó de nuevo y dijo con amabilidad. Realmente no creo que lo encuentres, pero de algo estoy seguro. Él sí te encontrará a ti. El joven rió por la respuesta del profesor y se marchó, dejando al profesor triste porque nunca logró convencerlo del amor de Dios hacia él. Años más tarde, el profesor recibió una trágica noticia. Alberto tenía una terrible enfermedad. Antes de que el profesor pudiera ir a visitarlo, Alberto fue a él. El profesor lo saludó y después de decirle que sentía mucho lo de su enfermedad, le preguntó si necesitaba algo. Alberto dijo. Sí, necesito que comparta mi historia. Cuando supe de mi enfermedad, intenté buscar a Dios, pero no lo encontré. Me rendí en mi búsqueda. No perdería el poco tiempo que me quedaba buscando a un Dios en el que ni siquiera creía. Decidí hacer algo más provechoso. Entonces recordé que en alguna de sus clases, usted dijo que la tristeza es ir por la vida sin amar. Me acerqué más a mi familia. Les demostré mi amor por ellos y ellos a mí. Y de pronto, un día, Dios ya estaba allí. Usted tenía razón ese último día de clases cuando dijo que Dios me encontraría a mí. Cuando me abrí a amar y ser amado, encontré a Dios. Ahora puedes unirte al canal para apoyarnos. Tendrás acceso a insignias y emojis para mostrar tu apoyo en los comentarios. También puedes contribuir con un súper gracias. Selecciona la cantidad con la que quieras ayudarnos y publica un comentario destacado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo.